Problemas medioambientales, gastos en el traslado hasta los depósitos, hasta ahora eliminar los purines de los animales provocaba una sucesión de problemas y gastos. Pero en esta granja de casi 12.000 cerdos y energía de los caballeros han encontrado una solución. A través de un proceso de fermentación consiguen que los purines generen un biogás capaz de producir 150 kilovatios de electricidad cada hora. El objetivo es tener la energía generándola a nosotros mismos, con el ahorro económico que eso supone, y además minimizar el impacto ambiental que puede tener el purín. El sistema importado de Italia es pionero en España. Además de generar electricidad, el proceso elimina las sustancias orgánicas del purín, lo que le convierte en un abono de gran calidad. Ese tratamiento lo que hace es que todos los componentes nitrogenos del purín pasan de ser orgánicos a ser inorgánicos. Lo utilizamos como un abono en unos pastizales que tenemos aquí en la explotación, y al ser inorgánico, lógicamente, la planta lo asimila mejor. En un futuro no descartan vender la energía sobrante que produzcan. Ahora sí que puede decirse que el cerdo es un animal del que se aprovecha todo.